¿Qué nos tocó ahí? Nos tocó total desatención, nos tocó más solución, nos tocó total indiferencia y nos tocaron autoridades que cuando el terremoto del año 2007 nos llevó la caña a la urgencia y a la necesidad del pueblo. La reconstrucción exige cambios, exige atención, exige justicia social y para eso está el presidente de Gana Perú para traernos ese compromiso político. La justicia, reivindicación de sus electos y solamente esa justicia para el trabajador del campo puede venir de Gana Perú. Presidente, con todo honor para mí, le presento a mi pueblo, la región Ica, sea usted bienvenido. Gracias a los discípulos de la Comunicación. Por lo tanto, tenemos un problema de seguridad en el país y tenemos que resolverlo. Desde los penales, los presos están organizando sus bandas para asaltar, asesinar, extorsionar. Todo esto tiene que cambiar en el país. A partir del 28 de julio, le declaramos la guerra a todos los delincuentes para derrotarlos, para exterminarlos. Vamos a hacer una reforma penitenciaria. Levantá de brazos los que son agricultores. Los agricultores. ¿A qué hora se levantan los agricultores? Tres de la tarde, dice el compatriota. ¿A qué hora? Cuatro de la mañana. En muchos penales, los presos se levantan a las ocho de la mañana a tomar desayuno. ¿Les parece justo? En un gobierno nacionalista, los presos van a comer con el sudor de su frente. El que no trabaja, no come. Así va a ser. Quiero ver a los presos haciendo carreteras, haciendo puentes, haciendo reservorios de agua. Tienen que trabajar para comer. Nuestros policías, tenemos 90.000 policías en el Perú. De la mitad, la mitad está de Franco y la otra mitad está de servicio. Los que están de Franco, están cuidando hoteles, discotecas, casinos, empresas privadas. Pero no están dando seguridad a nuestras familias. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darles un aumento salarial a la Policía Nacional. Pero los quiero las 24 horas del día. Y todos los días de la semana, en las calles, cuidando la seguridad de nuestras familias, de nuestros hijos. Vamos a crear el servicio policial voluntario y remunerado. Para que todos los jóvenes puedan participar en las comisarías, ayudando a la seguridad ciudadana. Todos los jóvenes del Perú, que quieran, puedan participar en la seguridad ciudadana de nuestras patrullas. Vamos a hacer más atractivos el servicio militar para romper el pandillaje que asola a nuestros barrios. Vamos a votar de combustible a los patrulleros. Vamos a crear más comisarías. Vamos a conectarlas por internet. Pero eso sí, policía corrupto, policía que ha destituido un lado de baja por medidas disciplinarias. No solo destituiremos a un alcalde o un presidente regional. Vamos a darles el derecho de destituir a los congresistas y al propio presidente de la ley en Pará. ¿Cómo hacen los pobres para obtener una ley? ¿Cómo hacen los pobres para obtener una ley? Tienen que salir a marchar a las calles. Tienen que hacer huelga de hambre. Tienen que salir a las carreteras y enfrentarse a la policía. Así tienen que hacer. Y el gobierno le responde con balas, con balazos, con cárcel. Y entonces, ¿quién se ha tirado los monos de reconstrucción? ¿No les han llegado? ¿No han reconstruido todavía pisco? Muy bien. Lo que vamos a hacer a partir del 28 de julio es primero hacer programas de vivienda para darle vivienda a todos los notificados del terremoto. Vamos a darle su bono de reconstrucción y vamos a investigar los que se tiraron del bono de reconstrucción para meternos a la cárcel. Esto está sucediendo porque la corrupción, la sinvergüencería, se aprovechan, no descansan, no duermen. Y aprovechan hasta un terremoto, aprovechan nuestras desgracias para sacar de hacer negocios. Todo esto tenemos que investigar. Y a partir del 28 de julio vamos a crear una Comisión de la Verdad que investigue la corrupción del Perú porque no podemos permitir que esos sinvergüenzas, que esos ladrones, se dejen con la gente en brava. que el Perú está adelante cuando Pisco, Chincha, Cañete e Ica todavía no se han levantado del terremoto. Es una vejación a la condición humana plantear la modernidad cuando no podemos reconstruir Ica. Ica fue la pieza clave para vender el Tratado de Libre Comercio. Este es mi compromiso con Ica. La reconstrucción de Ica. Mi compromiso con el Perú es el compromiso con los más humildes, con los danificados del terremoto, con los desamparados, con la infancia, con los jóvenes, con los adultos mayores, es decir, con la nación, es decir, con el país, porque soy nacionalista. En Pisco, la población sedienta, los niños secos, se nota que no tienen agua cerca. Así vive nuestro pueblo. Eso no es posible. Tienen miedo el veredicto del pueblo, porque si el pueblo dice que quiere el cambio, se friegan toditos, salen de carrera. Podemos cambiar y renovar la política, podemos sacar a todos esos congresistas allá, macerados, dañejos, que tienen 20, 30 años viviendo en el Congreso, a todos esos políticos corruptos que solo han vivido robándose el país este 10 de abril. Podemos cambiar eso, pero están nuestras manos hacerlo.